El actor, cantante y bailador Miguel Martínez contó un doloroso momento y el duelo que vive tras el asesinato de una de sus primas en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Miguel Martínez en el programa Hoy en el espacio de las estrellas Bailan en Hoy se mostró triste por el doloroso momento por el que atraviesa debido a la violencia en la sierra de Chihuahua. Sin embargo, aseguraron que como dicen, el show debe de continuar y por eso están cumpliendo con el compromiso que tienen con la producción de Hoy en el reality show que ya está en su tapa final. André Legarreta, Latin Lover, Ema Pulido y Ariel López Padilla expresaron su pesar por la pérdida de su familiar. Incluso Legarreta lamentó la situación que no solo vive Miguel, sino todo el país por la violencia entre los grupos del crimen organizado. Su prima era anestesióloga, pero además madre de familia y una gran persona a la que le arrebataron la vida.